Este es el mundo, 500 millones de kilómetros cuadrados. Si cubriera 260 kilómetros cuadrados por hora, cada hora, durante el resto de mi vida, solo podría ver la mitad del mundo. Esta es la fosa nasal izquierda de mi hermano Riz, silba toda la noche. Estos son los pies helados de mi hermanito Dui. Este es mi hermano mayor, Francis, es el único que me cae bien, así que, claro, fue enviado a una escuela militar. Mi nombre es Malcolm. ¿Quieren saber cuál es la mejor parte de la niñez? Que en algún punto, termina. Han, ¿puedes cambiar la bombilla de la cocina? ¿Qué demonios crees que estoy haciendo? ¡Entra! ¡Sí! ¡Gana! ¡Gana! Por fin, por fin te vencí en un videojuego. ¿Qué te parece, Malcolm? ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Oye, oye! La meta del videogolf es tener la menor puntuación. Ah. Buen juego. ¡Oh! 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 ¡Rollos! Chiles jalapeños. ¿Cuántos faltan para el récord? Con dos botes más lo lograrás. Oh. En realidad no hay una categoría para comer jalapeños, pero ya sufrió bastante. Pronto se lo diré. Ya casi se lo digo. ¿En serio? ¡Ah! ¿97? ¿En serio se lo diré? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te dejo un emparedado para que comas! Gracias, cielo. ¡Ah! 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 Vaya, qué rapidez. De verdad tenías hambre. ¡Ah! Al parecer se corre el riesgo de perder más sangre en una operación de cesárea, pero el doctor Jaguar está seguro de que puedo parir por la vagina. Dice que tengo una excelente placenta. ¿Qué es placenta? ¡No le digas, Dios! ¿Por qué? Son tan delicados, muchachos. Por favor, mamá, es asqueroso. ¿De qué hablan? Deberían estar agradecidos. Cuando estuvieron en mi vientre, se alimentaron de mi placenta por nueve meses. ¡Yo no quiero ir! Te dije que con la mediana bastaba. ¡Oye, mamá! ¡Ha crecido centímetros! ¡Lee esto! ¿Qué dice? ¡Léelo! ¡Es gracioso! ¡Nunca leo! A menos que sea obligatorio para la escuela. Si no, siento que ellos ganan. ¿Jamás lees el periódico? ¡No! ¿Historietas tampoco? ¿Snoopy? ¿Nunca has leído a Snoopy? ¡No! ¿En serio? ¿Nunca has leído a Snoopy? ¡Ah, ah! ¡Pateala! ¡Te prometo que la sostendré! ¡Ah! Oigan, tarde o temprano, alguien va a lavar los trastes. Nos dejaron afuera. Mamá no llegará hasta las seis. Aguarda, sé cómo entrar. Aquí está. Yo lo haré. Gracias. La tarjeta de crédito es tardada. Saquen sus paraguas, pues lloverá todo el fin de semana. ¡Ay, rayos! Iba a salir este fin de semana. Tal vez mejoré el clima en otro canal. Hola, Allison. Reese, tu reporte de lectura es un 10 garantizado. Gracias. ¡Ay, no! Olvidé hacer el mío. Y ahora sí ya no puedo reprobar. No hay problema. Ambos sacaremos seis. No se vale, se movió. Lástima, la suerte también cuenta. ¡Mi turno! Miren, miren, miren. No sabía que la tarea fuera tan divertida. Eso sería un suicidio. Y lo sé. Voy a hacerlo. Patatas, por favor. Aquí tienes. Gracias. No es nada. Vaya, ese fue un gran golpe. Sí. Mi cabeza salió volando. Gracias. No es nada. Hay mucha violencia en esos juegos. Ya se los dije, niños. Eso. Miren algo constructivo. No, mamá, platatas. Estas son mías, enano. Cállate, estoy mirando. Tú cállate, quiero platatas. Aquí están. Arriba todos. Andando. Debo lavar las sábanas antes del trabajo. ¡Quitaré el desayuno de la mesa en cinco minutos! Conozco un chico que su mamá lo despierta con un beso en la frente. ¿Qué estás mirando, niño mono? ¡Au! ¡Au, au, au, au! ¡Risa, auxilio, mamá! ¡Detente, no! ¡Au, au! ¡Detente! ¡Cállate, detente! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Detente, ya! ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Honestamente, no puedes dejarlo en paz cinco minutos. Yo no le hice nada, mamá. ¡Era él! Yo se lo enseñé. Esto no es justo. Sí lo es. Más justo no se puede. ¡Ya tengo hambre! Lo haremos a mi manera. ¡Se va a enfriar! ¿Quieres dividirlas bien o no? ¿Comes más que yo? ¡No es cierto! Llevamos ochenta centímetros de papas. Come dos de veinte, tres de diez y dos de cinco. Tú cinco de catorce, una de diez. ¡Es lo mismo! ¡Doy! De acuerdo. Tomaremos esta como una de diez centímetros del montón. Trescientos cincuenta menos tres por ochenta dividido entre tres igual a... ¡Podemos morder de tres centímetros! ¡Hace unos días comimos papas en espiral! ¡Tardamos tres horas! Aprendí este truco en un campamento. Va a ser genial. Espéralo. Espéralo. Al diablo. ¡Demonios! ¿Qué pasa, Riz? Nada, solo cállate y duérmete, ¿sí? Así da gusto vivir. ¡Y es! ¡Tengo una! ¡Sí! ¡Colpeando! ¡Eso! Cero vivas, continúa. ¡Tengo una! ¡No! 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 ¡Dame eso! ¿Dos meses de castigo? ¡Tres meses limpiando inodoros! ¡Tal vez en el auto! ¿Y las llaves del auto? ¡Diablos! ¡Picasso! ¡Tal vez en el auto! Creo que ya me acordé Estuve leyendo sobre esto el fin de semana y... Hipco no existe Pero Nazweb no es un shampoo vikingo Y mamá ganó 162 puntos Parque acuático Pero vi un globo y luego lo perseguí y luego no sabía dónde estaba y luego seguí una bolsa y luego de verdad no sabía dónde estaba y luego lo vi a usted y creí que tal vez podría ayudarme Como la chica de la película si pudiera tomar vida y ayudarme se lo agradecería ¡Gracias de todos modos! ¡Nueve días después de la fecha! ¡Nueve días después de la fecha! ¡Toma! ¡Ya tiene burbujas! ¡Expiró hace dos meses! ¡No tienes agallas! ¿En qué Navidad tomamos ponche de huevo? Todavía no nací a Duy Es todo tuyo En esta competencia no hay ganadores Hay 100 cosas buenas los sábados No hay escuela, caricaturas Pero lo mejor de estos días es tener una vecina como la vieja señora Jansen ¡Dulce travesura! Cielos, miren qué bonitos disfraces tienen Dos para ti y dos para ti ¡Listo! ¡Gracias señora Jansen! ¡Adiós! Oigan, antes de condenarnos somos los únicos niños que le hablan Así que si no fuera por nosotros no tendría ningún contacto humano Ya paleamos la nieve Oh, quedó muy bien, voy a traer mi bolso De acuerdo, ya pueden condenarnos ¡Ay, qué flojera! Lo sé, quisiera tener edad para conducir Nunca nos aburriríamos Quisiera tener independencia, un montón de dinero y hacer una fiesta Como quisiera ser un ave Hal, llevas aquí seis horas y eso es todo lo que vas a tirar Sí, y lo estoy pensando Oye, quiero poder guardar la camioneta en la cochera Eso es lo bueno de tener cochera Lois, ¿no te das cuenta de lo complicado que es esto? Hal Lois, te lo prometo, la camioneta cabrá en la cochera ¡Ah! 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 Tabiques Centrifugado ¡Yeeh! ¡Ah! ¡Arre, arre! ¡Ah! ¡Resiste ocho segundos más, Duy, para la marca! ¡Ah! ¡Yeeh! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Mira esto! Aún tenemos un regalo de Navidad de los niños Me pregunto qué es ¿Le dimos a Riz aquella camiseta? No me acuerdo Bueno, cielo, les dimos tanto para Navidad del año pasado que no aprecian lo que tienen Si lo guardamos para su cumpleaños será mucho más especial Hal, esto es para ti ¡Uy! ¡Cielos! ¡Me compraste el reproductor de DVD que esperaba! ¡Ay! ¡No lo olvidaste! Honestamente te guardé mucho rencor por esto en meses Ahora podré ver todos los DVDs que tengo escondidos en la cochera Cables pasacorriente, están divinos Gracias, cielo ¡Yes! Cierre de la novena Dos aús Hombre en la primera El viento sopla ¡La bola! ¡Oh, oh! Dios mío, estamos muertos Es todo, el juego se acabó Sí Y yo gané ¿Qué? Pasando la lámpara es imparable, anotaron dos hombres ¡El batazo salió del campo! ¿Estás loco? Está dentro de la línea ¡Rodo afuera! ¡Cállate! Estás en el plato, no tienes voto Y fue buena Se repite De acuerdo ¡Oh, demonios! Tenemos que suspender Sí Pero fue triple Vuelve a batear ¿Qué? ¿No puedes dormir? No, tengo la terrible sensación de que hemos olvidado algo Basura, cerrar, luces Bueno, lo que sea, creo que puede esperar hasta mañana ¡Oh, por Dios! Tranquilo, hijo Hijo Creo que aprendiste la lección Está bien Gracias, papá Debe dejar de hacer eso ¿Conseguiste los pastelillos? Sí, pero solo quedaban tres y tuve que ganárselos a una ancianita Bueno, yo no comeré uno No, no, yo no comeré Tú y Dewey compartan uno No es justo para Dewey Olvídalo, que sean para los muchachos Cuánta alarma Hola, ¿qué hacen? Ojalá que fueran ¿Me llegué? Hola, cielo Esta noche estamos solos y podríamos ir a cenar ¿Y los niños? Malcolm está con Stevie Reese tiene práctica de hockey Y Dewey está con Billy o con algún vecino Así que estamos solos ¿Para qué tienes humor? Esa es una nueva marca Mamá, papá El hada de los dientes ya vino ¿En serio? Oh, ¿y qué te dejó? ¿Un par de dólares? Una roca y media goma de mascar Bacán, Reese Aquí tiene ¿Ca? ¿Ca? ¿Ca qué? ¿Ca qué? ¿Mate? ¿Ca que mate? ¡Ca que mate! ¡Así es! Eso te enseñará Sí Buen juego, hijo ¡No ves! Él me deja ganar en el baloncesto Podría freír un huevo en mi frente Si te levantas me traes más limonada ¿Listos? La casa de Stevie tiene aire acondicionado Vamos por más Estas son las reglas No tendrás otra ración hasta terminar la primera Pero en cuanto el tenedor de alguien llega al perímetro del plato Se acabaron las reglas Estas son las reglas ¿Qué estás haciendo? Es que hay duchas en el gimnasio. No te atreves. Claro que sí. ¿Totalmente desnudo, cruzar la calle y tocar el timbre de la señora Colin? Sí, claro que lo haría, pero no tienes 10 dólares. ¿Dui? Ah, ah, nada de nada, ni siquiera ropa interior. Por supuesto. ¿Qué haces? Dijeron sin ropa, ¿no? Yo, enseguida vuelvo, tontos. Nunca creí que lo haría. Fue más listo que nosotros. Abriste su reja, ¿verdad? Claro. No, buen perro, buen perro, buen perro, no. Ay, con los niños dormidos, esta casa está callada. Tu idea de encender la chimenea fue grandiosa. Sí. Yo no encendí la chimenea, creí que había sido tú. Bueno, parece que Riz sacó un 7 en inglés. Y Dewey tuvo un pleito de nuevo. Lo mordí. Ah, Malcolm, dile a tu maestro que seré chaperona de tu clase una noche. Compartiremos la tienda. ¿De dónde saliste, Globo? Hola, Carl. Estoy lleno de pollo. Me obligo, es un noyo. Y cuando doy brinquitos, bailan mis pezoncitos. Ah, de nuevo debo sentir vergüenza por ambos. Mmm, qué hambre, qué hay de cenar. Hice pastel de sobras. Es peor de lo que suena. Cada semana mamá vacía en la nevera y todo lo que no tenga seres vivos creciendo va a la cacerola y se sirve de cena. ¿El jueves comimos espagueti o comida china? Ninguno. No escojas. Domingo, sábado, viernes. Por fin pasó. El quinto piso del pastel de sobras de esta semana es el pastel de sobras de la semana pasada. Riz tiene el control remoto desde hace cuatro horas. Son cuatro horas de estupideces a intervalos de cinco segundos. Si vas al baño, pierdes el control. Bien. Puedo aguantar. No lo sé. Bebiste toda la soda. Debe estar presionando las paredes de tu vejiga. No funcionará. Y luego, bebí cuatro vasos de té helado. Y no dejaba de servir y servir. No funcionará. El equivalente a tres camiones con tenedores de agua caen por una catarata por segundo. No funcionará. No. Va. Va a funcionar. Resulta esto mejor que cualquier cosa en la televisión. Sé lo que vas a decir, papá. Y créeme, estoy de acuerdo contigo. No hay excusa para lo que acabo de hacer. Fui un idiota, inmaduro y atolondrado. Y en verdad lo siento. Yo solo espero que a pesar de todo me des otra oportunidad. Que admito, no merezco. Pero si fueras tan generoso en perdonarme, sé que recuperaré tu confianza. ¿Qué hicieron? ¿Qué? No me vengas con eso. ¿Qué hicieron? Nada. Mamá. Mamá, trato de estudiar. Ah. Bueno, entonces no les molestará si... Echa un vistazo. Mamá, ya te dije, no hicimos nada. No, están tramando algo. Lo puedo prescindir. Si rompieron otra ventana, la van a apagar con su mesara. Ya verás. ¿Terminaste? ¿Quieres registrarme? Considérense afortunados. Esta vez. Estuvo cerca. O está perdiendo su toque o estamos mejorando.